Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Es espectacular, eh Ideal para meter ruta Un buen abrigo Y se presta, eh Espectacular Voy a hacer de una segunda visita al amigo Oscar El Indio A ver si ahora sí colocamos Las defensas Los faros camineros y demás A la chilita veloz Voy para la zona del buceo Estoy a 18 minutos de viaje Bueno, acá estamos en Simaco Con el amigo Oscar Yo no traje el tapabocas Así que me quedo por acá Vamos a cambiar la bujía para la chilita veloz Y el capuchón que está Está todo escascarado, todo reseco Y no No queda No queda bien firme Se afloja, se sale Ya se me ha salido varias veces Así que bueno Vamos a aprovechar y vamos a cambiar El capuchón y Y la bujía Acá está una de las XR del amigo Oscar En el video en el que hice El review de esta moto Varios Suscriptores me comentaban Que por el tema de la autonomía Se le pone Un tanque más grande Me nombraban diferentes marcas Este De tanques más grandes Que solucionan el temita de De la poca autonomía Que tiene esta moto, ¿verdad? Tema no menor ¿Te olvidaste del capuchón? No No tiene calidad Ah, ¿son malos? El chino de auto No, tiene que ser para motos Que son bajo agua Ah No trabajan para la marca Entonces No, capuchón De si sigue ahí Ah, mirá vos Bueno Simaco Uno más para atender No tienen capuchón Como la gente para motos, ¿eh? Vamos arriba Bueno, acá está la bujía Marca Champion Ahí está No la vamos a apretar mucho ahora Un tema de que Hay temperatura del cilindro Y podemos dañar la roca Es una rimadita Después en frío la apretamos Me cambió el tamaño de la roca ¡Qué cheguita repuestos! Bueno, vamos a ver si conseguimos capuchón acá Bueno, acá está El capuchón nuevo Para la chinita veloz Para arriba Bueno, acá conseguimos El capuchón NGK Porque en Simaco Lo que nos daban era un capuchón genérico Que ni siquiera era en ángulo Era recto Y bueno Este es un capuchón como la gente Bueno, esta es la defensa ya Terminada Pronta para colocar En la chinita veloz La estamos viendo Esta es la jaula para el bidón de nafta Que todavía falta terminarla Cuando enfríe y eso Ahora sí Estamos usando acá caño de 24 milímetros Casi una pulgada Serían 7 octavas pulgadas Y acá tenemos 5 octavas pulgadas Son unos 19 milímetros Desenlazan la mano Ahí queda, Jorge Bueno, vean ustedes Cómo va tomando forma Miren qué espectacular Que queda la defensa La verdad Impresionante cómo queda Perfectamente integrada con la moto La verdad, excelente Así que está cargando bien, maestro Impecable Impecable, ahí está Bueno, vamos a sacar El porta alforjas Porque hay que Agrandarlo Digamos Esto acá Hay que ensancharlo un poquito más Unos 2 centímetros Para que Podamos colocar correctamente La jaula del bidón de combustible Ahí está Esto acá Ven que está sueldo acá Esto acá termina acá Acá entra no sé cuántos cables Y acá sale Bueno, estamos preparando Lo que es la conexión De La piña Para controlar Los focos camineros Para prender y apagar Los focos camineros Bueno, estamos preparando Lo que es el montaje Para La jaula Del bidón de combustible Hubo que hacer Algunas pequeñas Modificaciones En lo que es La pieza esta Movible Que tiene El portal forjas Qué rico olorcito Gente Lástima que no sale Por la cámara Ahí está Espectacular, eh No voy a publicar Para este momento No Agrandado Agrandadito Uy, esos son de puchero Quedó mejor de lo que estaba, eh Todo prolijito Y colocamos La piña La piña colada Para prender y apagar Agustín Cabrera Un maestro de electrónica Después de haber hecho Toda la parte eléctrica Para Conectar Los focos camineros Allí Naveloz Ha descubierto Que Uno de los cables De la batería Está todo Pelado Ahí está Todito pelado Miren ustedes Así que el maestro Va a proceder A Encintar todo Porque eso así Es un peligro Lo vamos a hacer Un poquito Más reforzado Ahí está Vamos a poner Entonces Una planchuela Acá abajo Para reforzar Y otra parada Que haga De hecho Pueden ver Que acá Ya tiene Una torcedura Y bueno Va a tener Cuatro kilos Adicionales De lo que va a ser El bidón De un galón ¿Verdad? Así que bueno Se va a poner Una planchuela Acá Para Reforzar Ya son las 3 de la mañana Seguimos laburando Ya ha salido El amigo Oscar Todo el día Laburando nuevamente Esta chiquita Veloz Ya le colocamos Las defensas Los faros camineros Con la piña Acá No sé si la ven ahí Para aprender A pagarlos Los faros También le colocamos Servión de nafta En fin Todo un día De la burra La verdad Aunque hoy Cortamos Una horita Ahorita y media Para cambiar Un asadito Ahí La verdad Que 10 puntos El laburo Que hace Oscar Ya varios de ustedes Seguidores del canal Se han contactado Con él Y le han pedido Defensas Para sus motos Así que bueno Mañana Ahora es imposible Les muestro bien Las defensas De día Para que vean Bien Cómo quedaron Cómo quedó colocado El billón De nafta Que ahora Se vio un carajo De la